Que uno hace, come, 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 hace ejercicio y después ya lo bajo todo. Después fui mamá a los 24, tuve mellizas y ya con las mellizas no, mi gata, el humo se fue, murió, murió, no, no existe. Como Sol, cientos de mujeres hemos sufrido por sentir que tenemos un metabolismo lento. Cuando comemos un plato, nuestro cuerpo comienza el proceso de digerir y utilizar las sustancias que le sirven a nuestro organismo. Ahí ya sentí que cada vez que comía no bajaba nada, tengo todos los problemas que tiene la Diana Loco. Todos esos problemas ahora los tengo y no cuesta demasiado bajar ya. El metabolismo depende de cada persona y varía según el sexo, la edad y también la herencia genética e influye directamente en nuestro peso. Además, está comprobado científicamente que el femenino es más lento, ya que una hormona llamada leptina vive dormida en las mujeres y no así en los hombres, pero se puede activar. Pero si trato de mantener una dieta sana y aún así no bajo, no puedo. Ya ahora como que mantengo el peso, ya no es como antes que comía, hacía un poco de ejercicio y bajaba. Ahora no, ahora si como, lo mantengo, no bajo nada. Pero que una mujer tenga su metabolismo más lento o más rápido depende de, entre muchas cosas, su composición corporal. Por ejemplo, de cuánto porcentaje de grasa versus músculo tenga la persona. Por eso muchas mujeres sienten que con la edad, al perder masa muscular, su metabolismo se hace más lento. Y si no te estoy cuidando constantemente, obviamente empezaría a subir de peso y eso me pasó con la mediza. Y a pesar, yo mido un metro y setenta y con la mediza pesé como setenta y seis kilos, setenta y siete. Después con mi embarazo bajé a setenta y ahora me mantengo en setenta, no puedo bajar nada más. Pero hay alimentos y algunos consejos que podrían ayudarte a acelerar tu metabolismo y en el estudio una experta te enseña cuáles son. Mujeres, primero con este tema, ¿cómo acelerar el metabolismo, por ejemplo, después de un embarazo? Por ejemplo, ya cuando tienes más de treinta o cuarenta años, estamos con Tarana Arellano. Tamara Arellano, yo no me como la comida, me como las letras. Usted es nutricionista y la primera pregunta, porque muchas preguntas ustedes van a hacer a través del hashtag OpinaNMP. Quiero saber qué es el metabolismo, primero que nada. Bueno, son reacciones químicas que nos ayudan a obtener energía de los alimentos que comemos durante el día. Cuando el metabolismo está lento, lo que quiere decir que nuestro gasto energético está disminuido, se almacena más grasa y aumento de peso. ¿Y qué es el gasto energético? El gasto energético es súper personal, se hace a través de una bioimpedancia o alguna fórmula que nos permita saber cuál es el metabolismo basal de una persona. ¿Cuántas calorías gasta sin hacer nada en reposo? Ok, las calorías, entonces, ¿qué necesitamos para cumplir con las funciones básicas de respiración? Básicas, nuestra gasolina. Exacto, entonces, eso es más o menos que se entiende. Que las gasto estando acostado, da lo mismo. Sí, estando acostado, sobre todo tú. Mira, voy a respirar más fuerte. Existiendo, existiendo. Y es súper importante saber cuál es nuestro gasto metabólico basal, porque así no consumimos más calorías de las que deberíamos. ¿Cómo se hace eso? Una bioimpedancia se hace a través de una balanza que tiene tecnología tetrapolar con 8 electrodos. Ah, cuando me peso y pongo las manos. Pero es una bioimpedancia de alta precisión. Tienes que buscar una bioimpedancia de alta precisión porque en el mercado hay muchas. Entonces, la idea es que sea una de muy buena calidad para que... Una tiene que ser una nutricionista, claro. El metabolismo basal incluso depende de la edad. O sea, no es lo mismo el metabolismo que tiene Antonella con la edad que tiene, con la composición corporal que tiene, con los hijos que tiene en el cuerpo, que el metabolismo que tiene un hombre como Michael, que tiene otra edad, otra estatura. ¿De qué depende el metabolismo de la gente? Hay factores genéticos, pero sobre todo tienen que ver con algunas patologías de base que podemos tener, como alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina, o podemos tener el hipotiroidismo que regula todo lo que tiene que ver con el metabolismo. Entonces, hipotiroidismo es uno de los casos que más frecuente se ve, pero también hay intolerancias alimentarias que donde absorbo menos, mi metabolismo también tiende a lentecer. Una forma de acelerar el metabolismo, me imagino que es haciendo actividad física. Sí. Pero sí, yo no quiero hacer actividad física. Existe esto, como lo que hablábamos en la nota, los alimentos. No tengo tiempo, no tengo tiempo. O sea, idealmente... ¿Alimentos que me empiezan a acelerar? Eso. Sí, sí. Algo fácil. Ponte tú. Para comer y me acelere el metabolismo. Ah, pero algo muy fácil es el té verde. Se ha demostrado en algunos estudios que con cinco tazas al día yo puedo hasta aumentar el 25% de mi metabolismo. Lo mismo el jengibre. Tienen antioxidantes. Entonces, al tener antioxidantes, ayuda a que mi metabolismo esté más activo. Lo mismo que el café, que se le recomienda a la gente que hace actividad física, no al hipertenso, por supuesto. ¿Cualquier café o café de grano? Idealmente como café de grano. Ya. Y eso también ayuda a acelerar, sobre todo, también el chocolate, que también tiene cafeína y tiene antioxidantes. Ah, pero el más grande. O sea, ¿qué onda? Ah, el cacao. El mate también dicen que acelere el metabolismo. Sí, también. Y el corazón, así que hay que tener cuidado con la cuchara. Tenemos un tuit. La gente nos está escribiendo otra vez. Ya, Rob, que en la red dice, llevo dos años sin tiroides y mi hipotiroidismo hace que mi metabolismo sea más lento. ¿Qué puedo hacer? Saludos, dice Angélica. Bueno, es súper importante decirle a Angélica que tiene que tener una alimentación saludable, o sea, que tenga cuatro comillas principales y unas dos colaciones con no intervalos, más de tres a cuatro horas y que no se salte por nada el desayuno. Porque si uno pasa entre 30 a 45 minutos desde que yo me desperté y no he desayunado, empieza un metabolismo de ahorro. Y ahorro grasa, y es lo que yo no quiero. Y que haga actividad física sí o sí y con pesas. Porque aumentar la masa muscular, mi metabolismo aumenta. Así que, actividad. El consumo de agua sirve para, de repente, uno tiene ganas de comerse una vaca. Yo sé que con un vaso de agua no vas a saciar esas ganas, pero ¿sirve para aplacar un poquitito esta ansiedad? La recomendación general para la población sana en Chile son seis a ocho vasos ya de agua. ¿Qué pasa cuando yo estoy deshidratado? Agua, perdón, agua puede ser jugo, té, todo eso se considera agua o solamente agua, que es una pregunta que... Idealmente sea agua y a lo más un agua de hierba o un agua de cocción de frutas sin azúcar. Pero idealmente sea agua de la llave o agua que sea purificada. ¿Qué será? Sería el ideal. Ideal. Aguas minerales saborizadas que venden. Idealmente es fijarse harto en la rotulación porque pueden tener azúcar. Entonces, idealmente... Cuidado con esto, Michael. ¿Pero no le he visto eso? Sí. A partir de hoy comienza a regir esta nueva ley de etiquetado de alimentos que, bueno, usted puede encontrar en todos los alimentos del supermercado, todos los alimentos envasados, van a empezar a aparecer estas etiquetas que básicamente lo que busca es advertir que todos a la hora de hacer la elección correspondiente del producto que queremos llevar a casa, veamos con claridad el mensaje. Esto es alto en sodio, alto en azúcares, alto en grasas saturadas y alto en calorías. Porque ciertamente hacer la lectura del etiquetado nutricional es sumamente complejo. Ya hay que llevar en el mundo... Sí, hay que llevar en el clube. Los organismos especializados en ponerse de acuerdo cuando es alto un producto con respecto a qué nutriente y con respecto a qué otro producto es sumamente complicado. Entonces, la manera más fácil de advertir a la población y de darle la posibilidad a elegir entre este, si yo voy al supermercado, y este no tiene la etiqueta negra, y este tiene la etiqueta negra que dice alto en sodio, yo tengo la posibilidad de elegir qué es lo que me voy a llevar a la casa, a qué es lo que le voy a dar a comer a mis hijos. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero yo no soy especialista. ¿Qué es menos dañino de todo esto? Porque uno va al supermercado y casi todo te tiene etiqueta. Entonces, si yo digo, ¿es mejor que sea alto en calorías y no en grasas saturadas? ¿O es mejor que sea alto en sodio y no en azúcares, por ejemplo? ¿Qué es lo menos, menos tóxico? Es que todos son nutrientes críticos. Pero tú vas a encontrar seguramente en el anaquel un producto de la misma dama que no tenga la etiqueta con respecto al nutriente crítico. Entonces, tienes la posibilidad de elegir ese y no el que tiene la etiqueta negra. Es que todo va a depender de qué es lo que busque la persona, o sea, el consumidor, porque si yo me quiero alimentar con índice glicémico bajo, o sea, con carbohidratos que son complejos, evidentemente un carbohidrato integral entre arroz blanco y arroz integral siempre va a tener más calorías del arroz integral. Entonces, no me importa que tenga el sello que dice alto en calorías, porque lo que yo busco es un índice glicémico bajo, o sea, que mi glucosa no suba tanto cuando yo como ese alimento. Entonces, va a depender. Si soy hipertenso, me va a importar que sea bajo en sodio. Si soy diabético, quizás no voy a ver que tenga, no me va a importar mucho las calorías, pero sí me va a importar que no sea alto en azúcar. Tiene que ver con la población. Exactamente. Y esa dinámica, lo que pasa es que a mí siempre me ha llamado la atención es que la gente dice, ah, ahora no voy a comer más para hacer una dieta. Y eso es súper contraproducente porque lo hablábamos aquí, mientras ustedes están haciendo una mención muy importante, entonces yo decía, esa gente que no come. Y al revés, para uno acelerar el metabolismo, tiene que consumir cada tres, cuatro días. Claro, va a seguir. Tenemos un tuit. Atención, querida amiga, y este tema me convoca. Dice, me ha costado muchísimo recuperar mi peso después de mi tercer embarazo. Estoy con IME, que significa interrupción médica del embarazo. IME aún así. AMP es la amiga que nos pregunta. Nos va a una pausa comercial. Regreso Tamara Arillán y todos nosotros respondemos esa pregunta. Sigan mandando sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Atención, querida amiga, y este tema me ha costado muchísimo recuperar mi peso después de mi tercer embarazo. Estoy con un IME, que es la interrupción del embarazo, y ni aún así. ¿Qué pasa con el metabolismo después del embarazo? O sea, durante el embarazo hay altas alteraciones del metabolismo, así que es súper importante que lea a todas las mujeres, porque hay una adaptación para el feto. Entonces necesitamos que la mujer haga algunas alteraciones metabólicas para que el crecimiento sea perfecto de esa criatura. Entonces lo que buscamos es que las personas empiecen, luego de tener a sus hijos, a alimentar excelente, volver a hacer actividad física, con el fin de que el metabolismo se vuelva a activar, porque donde los últimos meses de embarazo están más en reposo... Yo subí de peso cuando empecé a ver pecho. Me daba mucha hambre. ¿Subiste de peso? Subí. Dicen que baja la gente. Sí, yo me preocupé de mi peso justamente para evitar todos estos problemas que suceden a veces durante el embarazo, que es de diabetes, estacional, estacional, es decir, estomacar. Es verdad que somos un equipo y, digamos, podemos apoyarnos. Y dando leche, subí como tres kilos porque me comía la mermelada, el azúcar, me hacían falta cosas, pero yo le hacía caso a mi cuerpo. A tu cuerpo. En el caso, ¿qué pasa? Porque justamente dando leche da más hambre. ¿Qué consejos le podemos dar a nuestra amiga para poder llevar esta situación? De mejor manera. Bueno, está, perdón. Sí, sí. Corrijamos, es que dijimos IME y era LME, lactancia materna exclusiva. Entonces, claro, estás tomando papa, tienes hambre por la pobre amiga. Sí, sí, sí. Estamos queridos. Bueno, lactancia materna exclusiva, que en el fondo te dan ganas de comerte una mermelada, una vaca, Nutella, todo lo que se te cruce por delante. Pero lo importante es decirles a todas las mamás que estén dando lactancia que con un lácteo más al día y mucha agua deberíamos cubrir esos requerimientos. Todos los lácteos son descremados y sin azúcar, por supuesto. ¿Y por qué? Porque tenía notado por acá que el calcio acelera la combustión de grasas. Entonces, por eso es súper bueno. Pero dan ganas de comer dulces. ¿Qué podemos, qué fruta podemos nosotros ocupar para mitigar un poquitito? Pues es la manzana que tiene índice glicémico más medio, ¿cierto? Bajito. Verde, roja, da lo mismo. Da lo mismo. Y sí, con la piel de la naranja. O sea, bien lavadita porque tiene fibra. Entonces, eso nos va a ayudar a causar saciada y también tiene antioxidantes. ¿Frutos secos? Por supuesto. Todo lo que sea alto en proteína, pero dentro de... Pero no la cutuma de la almendra. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuatro o cinco almendras? Son seis almendras, pero la verdad que es una porción. Yo siempre le digo a mis pacientes que lo que caiga en la manito, para que no estén contando, es la porción uno. En la manito suya, en la del marido, en la del mío. Tira la mano, tira la mano. Oye, recién estábamos revisando que el té verde es un excelente acelerador del metabolismo. Metabolismo, sí. ¿Cuál es la dosis, la cantidad para que no sea perjudicial? Dicen que todo en exceso puede también provocar... Cuatro o cinco tazas al día estaría bien, no habría ningún problema. Igual harto. Sí, harto, pero tazitas de 200, no tazones. En la mañana te tomas tres fáciles. Sí. Después del muerto un par. Pero según la persona, yo si me tomo más de 30, eso... Claro, es que es afuera. Claro, hay gente que no le gusta el té, tendrá que elegir al uno. Yo he escuchado, fíjate que hay mucha gente que está tomando un poquito de agua y limón en las mañanas. Creo que eso tenía algún efecto compensatorio. Sí, bueno... ¿La alcalinidad del alcalinidad? O la termogénesis también, tomar un agua muy helada, una temperatura que el cuerpo va a tener que trabajar a volver a 36 grados. Entonces, si tomo un agua muy helada, también se acelera el metabolismo para compensar mi temperatura. Y eso te dice de la alcalinidad que tiene que tener el cuerpo. ¿Qué significa eso y cómo aporta al cuerpo? O sea, eso es un... ¿Cuánto bajo con eso? No, 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 no. ¿Qué tiene que ver con el limón y el agua? Vamos a largo plazo. O sea, la verdad que el limón y el agua y el jengibre en verdad tienen antioxidantes, pero no hay nada que avale que yo todos los días en la mañana me tome una huita tibia y que yo de verdad voy a perder peso. Pero sí, cualquier cosa que sea, que nos sume en el fondo va a ser bueno, sobre todo que tomen agua en ayunas, independiente si tenga limón o tenga un poquito de jengibre. La canela, el ají, por ejemplo, también son sustancias, sí, el ají merqueno, el ají verde o el ají amarillo son sustancias que tienen la capacidad de aumentar la termogénesis, tienen la termogénesis del alimento como más elevada. Entonces, aumentan la temperatura del cuerpo y eso nos induce un poco más a la queima de calorías. Pero son como esfuerzos sumados, o sea, como comer las calorías que tienes que comer al día dependiendo del metabolismo de cada quien, hacer la actividad física, porque es que finalmente dentro del metabolismo, en la actividad física es donde podemos hacer la diferencia, porque es la que uno puede controlar, uno puede quemar más calorías de las que estás consumiendo al día y por eso tener necesariamente... Pero para la gente que no tenga tiempo, obviamente es 80% dieta, 20% ejercicio. Exacto. Eso me reconforta. Sí. Bueno, importante, Lapio, antes que pasemos los temas de los alimentos, es un alimento muy versátil porque yo gasto más calorías en digerirlo que las calorías que me aportan 100 gramos de apio, que son 16 calorías. Entonces, pueden ser juguitos de apio o mucho apio porque al masticar yo produzco saciedad. Exacto. Así que... Y ¿sabes qué? Saciedad, saciedad de Twitter. También tenemos que el hashtag OpinaNMP y tenemos un siguiente Twitter. A Erz. Yerka dice, siempre fui gordita. Hace tres años logré bajar hasta mi peso ideal, pon entre comillas, y tuve mi hijo y he subido el doble. ¡Ayuda! Pobrecita. Se la me diga. ¡Ayuya! ¡Ayuya, no! ¡Ayuya, no! ¡Ayuya, no! ¡Ayuya, no! ¡Ayuya, no! ¡Ayuya, ayuya! Ok, ¿qué le recomienda a nuestra amiga? Bueno, es importante que volver a hacer hincapié en la actividad física, que hagas tres veces a la semana, mínimo unos 30, 60 minutos, y que sea de mediana o alta intensidad, o sea, que tomes pesa. Las mujeres tienen mucho miedo a tomar pesas, pero en verdad, eso nos va a tener el metabolismo constante durante todo el día, metabolizando... Yo estoy de acuerdo con que hacer ejercicio y todo, una mujer con tres hijos, que con suerte tenés tiempo para cubrir toda la expectativa de tu hijo, que está dentro de tu casa, que estás cocinando, que estás planchando, que estás lavando, ¿cómo lo hace para hacer ejercicio? Por lo menos dentro de la casa. O sea, sirve una caminata, no sé, voy a comprar lechuga caminando, voy a subir escalera, hacer cosas en la casa, o sea, seamos... La elíptica se considera algo que yo determine un cierto tiempo de mi día, ojalá 30 minutos, puede ser viendo tele, incluso mientras están viendo el matinal, podrían estar en la elíptica esperando que el arroz esté listo, esperando que... No lo use para colgar la ropa. O sea, se puede. Desde 30 minutos ideal. Idealmente sobre los 30 minutos, porque ahí empezamos a oxidar grasa y la mayoría de la gente, ¿qué necesita? Perder grasa. Sí. Cuando yo hago una dieta que es muy restrictiva, dietas hipocalóricas, bajo 1500 calorías, yo en verdad pierdo agua y pierdo músculo. Por eso cuando vuelvo a alimentarme normalmente, tengo el efecto rebote. Por eso es súper importante que sean siempre dietas o alimentaciones sobre 1500 calorías, acompañada de actividad física. Ah, con actividad flácida. Claro, entonces lo que queremos perder es grasa, por eso hacemos siempre comer cuatro veces al día. Y la grasa se metaboliza en el músculo, por eso es importante lo que decías también. ¿Cómo que se esconde? Tener, no, no, el lugar donde la grasa tiene que moverse desde el tejido graso para quemarse, para hacer la combustión, es en el músculo. Por eso es que es importante, sobre todo las mujeres, que con los años vamos perdiendo masa muscular, nos mantengamos con pesa. Hay que hacer ejercicio de pesa, para mantener de fuerza, para que el músculo esté más urgente y haya, exista el lugar donde se queme la grasa, finalmente. ¿Qué participación tiene el jengibre, por ejemplo? Bueno, el jengibre tiene antioxidante y va a acelerar un poco nuestro metabolismo, pero no más del 5%, pero incorpora en la alimentación, así que en jugos, en... Agüita es el jengibre. Y el alimento que más puede acelerar el metabolismo, como el alimento rey. Que está bien relacionado con deporte es la cafeína. En verdad es el que nos puede aumentar mucho más, pero siempre teniendo ojo los hipertensos, no el café. Y la cuchara también a veces. Oiga, y bailar hace bien. Bailar hace bien. Bailar hace bien.